¡Suscríbete al canal! ¡Yo! Estamos todos a toda madre en la preli de una de las más hermosas celebraciones que tiene el calendario cristiano. ¡Uy! ¡Yo! Un aplauso, Ginette Moreno, por favor. Gracias, chicos. Gracias. Buenas noches. Espérenme un ratito que todavía estábamos preparando la alfombra roja y esto apenas estaba por comenzar. Señoras y señores, hoy tenemos un programón. Hoy tenemos la madre de todos los programas. Apenas esto está presentando y va así de esta manera. Le damos la bienvenida a nuestra preciosa invitada. Y a todos ustedes, madres, padres, etcétera, etcétera, etcétera. Que el viernes duela menos. Y así es como empezamos este programa espectacular. Aquí viernes previo, víspera del Día de las Madres. ¿Eres madre? Te vamos a mandar un programa para ti solita. Patito, patito querido. Gracias, bonito. Ahora sí, le damos la más cordial de las bienvenidas, señoras y señores, señoras en especial, señoras y señoritas. A quienes soñaron con ser madres, simplemente con ese sueño, ya ustedes están legitimadas para ser parte de este show. Esta noche tenemos algo más de 60 minutos para meternos en sus vientres porque vamos a taladrar cada uno de sus foros y vamos a tratar de homenajearles con todo nuestro corazón, con el corazón y el amor con el que hacemos toda la vida y cada una de las noches este programa. Pero hoy particularmente porque ustedes se lo merecen. Al mejor público del mundo, le damos la más cordial bienvenida. Señores, señores, los hijos y ustedes mejor que nadie tienen una madre, ¿no es cierto? Así que los hijos de la monja, a toda la banda, señoras y señores, este programa va a tener de madre todo absolutamente. Señoras y señores, Ginette Moreno, un aplauso para ella. Gracias. Gracias, chicos. Gracias, pato. Gracias por estar aquí. Gracias a todos quienes hicieron posible que hoy esté acompañándolos aquí. Me encanta estar aquí. El asunto es divertirse. Vivir y divertirme. Y por supuesto, como no, a festejar a todas esas mamitas que a esta hora están en casita. ¿Quién sabe? Arropaditas con su esposa. Acostaditas, sí, changando. Uy, no. Pero una changadita, por favor, eso es legítimo. Además, es derecho irrenunciable de la pareja, de la mujer que es madre. O sea, es la previa del día de la madre. Pero por supuesto, tiene que merece. Y se está cumpliendo años. Con mucha más razón. O sea, eso es doble premio. Así que vamos, es el bonus track. Sería como comer el postre. Como comer el postre antes del recreo, exactamente. Y soplar la vela. ¿Soplar la velita? No sé, yo nunca he soplado. ¿Tú? Yo sí. Sí. ¡Ah! Ya. Bueno, le vamos a dar. Hoy tú vas a ser nuestra madre símbolo. Así que en tu cuerpo, en tu conciencia y en tu presencia, vamos a festejar a todas las madres que nos están viendo. Vamos a hacer un programa a toda madre. Mi querida Ginette, ¿cómo estás? Primero, bienvenida. Muchísimas gracias por tu buena onda. Gracias. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias por compartir lo que nosotros vamos a proponer esta noche y por divertirte con nosotros. No, gracias a todos ustedes. Al equipo de producción me han tratado maravillosa. La verdad, qué lindo recibimiento. Es un gran equipo, así que yo quiero pedirle al público un fuerte aplauso para todo el equipo de producción. ¡Qué parte Ginette! ¡Qué parte de la noche! Bien elegido. Dime una cosa. Tu mejor día de la madre desde que eres mamá. ¿Va a ser este? No, sería mi segundo, porque es el segundo día de la madre que puedo compartir con mi segunda hija. O sea, el primero fue con mi primera y este es con mi segunda. Entonces tengo la oportunidad de compartir días de las madres con diez de las diferentes. ¿Cómo fue la primera vez? Yo creo que en toda mujer debe grabarse en la memoria el impacto maravilloso, ese milagro que se permite a esta belleza natural que es la mujer. Ser mamá por primera vez, ¿qué me recuerdas? ¿Fuiste madre por cesárea? ¿Fuiste...? Parto normal. ¿Tuviste un parto normal? ¿Tuviste la suerte de tener un parto normal? ¿Cómo fue eso? Cuéntame un poquito. Es una mezcla de sentimientos en ese momento. ¿Dolores? Sí, que no tienes como que la edad apropiada, pero luego sentir que está creciendo dentro de ti el fruto de un amor. ¿Cuántos años tenías? Tenía 22. Uy, peladita todavía. Sí. Y luego decir, ¿qué hago? ¿Cómo voy a hacer? Enfrentarme sola a toda esta responsabilidad. Pero ¿sabes qué? Con el pasar del tiempo no solo empiezas a amar tu vida, sino también la vida de ese alguien que está creciendo dentro de ti. Claro. Para mí fue maravilloso saber que era madre y padre para ella, saber que tenía muchas cosas que enfrentar. Ahí estás con tu primera hija, ¿no? Ella es... A ver, ¿quién es? ¿Es Elita o es Yanni? No, esa es Yanni, esa es mi segunda hija. ¿Esa es tu segunda hija? Sí. ¿Ya? Era una mezcla de todo, ¿no? De saber que tenías que enfrentar a tantas cosas. Ella es Elanita, es mi primera hija. Ajá. Decir, tengo tantas responsabilidades dentro de mí. Pero cuando vas sintiendo una patadita, yo creo que cada patadita a mí me llenó de valor. Ajá. El que tener con quién luchar. ¿Por quién luchar? Por quién, exacto. ¿Con quién no? Y también con quién, porque ahí es una mezcla. Vas a tenerla a ella durante toda tu vida junto a ti. Sí, y ¿sabes qué es lo más bonito? Ajá. Cuando tú sientes que diste todo por ella y la primera palabra que dices es mamá. Mamá. Tal vez era lo único que ella podía ver dentro de la casa, la mamá. Ajá. Y por eso lo dijo, quizás porque lo sintió. No sé, son tantas cosas que solo Dios hace que lo ven en tu vida. Dolió mucho, dolió mucho, dolió mucho. En el momento, pero después estaba fresca como una letra. Pero qué tal, este, el, es verdad que la mujer aborrece al hombre que la germinó en momentos en los que se, me imagino que tiene que ser un dolor indescriptible, ¿no es cierto? O sea, que ese maravilloso milagro va saliendo de ti y dicen, a mí me agarraron de las manos y me clavaron absolutamente, lo único que le faltó es expresar en epítetos no pronunciables en un programa tan decente como este, ¿no? Pero digo, a ti te dio ganas de decir, mía, martes, jueves. Te aseguro que en ese momento no se me pasó por la cabeza esto. ¿No? ¿Jamás? No, para nada. Lo único que yo quería era que ella esté bien y yo esté bien. No, absolutamente nada. En el segundo parto, todo fue completamente diferente. Porque el primero fue por parto normal, el segundo fue por cesárea porque fue un caso de emergencia. En la cesárea, yo sentía que me estaba muriendo, se me bajó la presión. Y perdóname, ¿la cesárea fue necesaria? Sí. ¿O fue una cesárea innecesaria? No, fue cesárea necesaria. Necesaria. Sí. ¿Cómo fue? ¿Cuándo se enteran? ¿En qué momento decide el médico? ¿O ya estuvo preparado, programado con...? Estaban induciendo mi parto. Ajá. Era parto por inducción. Ya. Llegó un momento en el que ya los latidos de la bebé, de Yanni, ya no se escuchaban. Ya. Y la doctora me dijo a mí, Ginette, tenemos en este momento sufrimiento fetal. Ya. Queda en tus manos. ¿Tú quieres que sigamos con el procedimiento o te hacemos la cesárea? Ajá. Yo le dije, haga lo que usted quiera. Eran las nueve de la noche. Mientras me llevaron al quirófano y todo, nueve y media estuvo fuera Yanni. Qué hermoso. Fue rápido, fue inmediato. Yo había estado con dolores desde las ocho de la mañana. Y te parten mucho de la barriga. ¿Desde dónde a dónde? Muéstrame, por favor. Es de aquí hasta aquí. Es la más chiquita. Pero no es mucho. Chiquitita. Ya no existe. ¿Y cómo sale un bebé en un corte tan pequeñito? Es lo mismo que yo me pregunto. Si sale así por la cesárea, imagínate cómo salió a la barriga. No, pero es un aplauso, por favor. Sí. Pero perdóname la ignorancia. No, no, es que la ignorancia, la ignorancia. La ignorancia del hombre tiene que ser satisfecha. A ver, en el otro se expande, ¿no es cierto? Se dilata completamente. Se dilata, se expande y llega a acoplarse al cuerpo del niño. Pero en el otro es una herida que se la provoca. Parece mentira, pero son varias capas de músculos que luego van cocidos. Yo lo sé por cuántos músculos me cocieron, por lo menos yo creo que cogieron unos 200 puntos. Con todo por dentro y por fuera. Pero cuando te abren, es impresionante cómo la piel se estira porque mi esposo tuvo la oportunidad de estar ahí y filmar el momento de la cesárea. Pero, ¿sabes qué? Yo lo veía y se salió en mi primera vez y me decía, Dios mío, cuán benditas somos las mujeres. Benditas sean las mujeres. Es que tenés la oportunidad de llevarme a ser el propio instituto del amor y todo ese tipo de cosas. Bendita sea la mujer. Bueno, esta parte del parto, de la labor de parto, yo también he parido a veces. Sí, sí, he parido. He tenido problemas con situaciones. Cuando hice mi primer programa, parí. Ah, pero ese es otro tipo de... Ese no te duele. No, o sea, no fui mamá, no fui mamá, fui papá. Pero, en a way, de una manera. O sea, digo yo, y siempre tan sabia es la cultura urbana, que la gente dice, no estoy sufriendo, sino estoy pariendo. Y está muy bien dicho, porque yo creo, tú lo puedes saber. Oye, me cuentan, me cuentan por ahí un patito, ¿no? De que te dicen la reina del camal. Claro. Cuéntame por qué, ¿qué es eso de la reina del camal? Tú eres animalista, ¿no? No. ¿No eres animalista? Independientemente de eso, yo crecí en un barrio muy popular. ¿Ya? En el barrio Cuba, exactamente en el sector del camal, donde pude disfrutar de toda mi hermosa adolescencia. ¿Ya? Y pues ahí se elegía a la reina. Ajá. Ay, Diosito lindo. Buenas noches, Pato. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, público. Mariachi. Puebla y Pato Marte, la noche. Antonio Banderas. No soy Antonio Banderas. Buenas noches, hijos de la mona. Antonio Banderas, el mariachi. Buenas noches, mono. Ah, ándale, ándale. Ay, ay, ay. El mariachi. Órale, monito, ¿qué fue? ¿Cómo estás? Charrista oscuro. Órale, ¿por qué no le vas a decir charros oscuro? Ya mismo te cojo afuera en el parqueadero. ¿Por qué no te pones un traje que sí te frejo? Qué susto. Parece que estás desnudo. No, estoy desnudo porque aquí tiene filos blancos. Mira, ahí tengo la camisa blanca. Por lo menos. Órale. Venga, lleva tu canturriada de Giné Moreno. ¿Ah? A 20 dólares la hora. A ver, a ver. No, no, no. Solamente por el día de tu mamacita. Oye, oye, ey, 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 ey. ¡Ay, por favor! Antonio Bateras, Bateras. Muchacho. A ver, un momento, un momento. Espérense. A mí no me parece justo que usted venda mi canturriada si yo no estoy montada en la camioneta. Exacto. ¿Quién va a cantar si no voy yo? Entonces, véngase, 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 véngase. Tráeme otro sombrero. Un momentito, un momentito, un momentito. ¡Ey, ey, 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 ey! Un ratito. No, no. Usted no se vaya. Yo voy a dejar de ayer. Esto es apenas el avance. Señores, señores, le vamos a escuchar cantando a Giné Moreno esta noche una serenata. Y de seguro, usted, madre querida, lo va a disfrutar porque se lo vamos a dedicar especialmente para usted, que está, ¿dónde está? ¡Para todas las mamacitas! Y regresamos rapidito, Amado. ¡Para todas las mamacitas lindas! Vamos a dedicarles estas lindas canturriadas por primera vez en la vida con un charro negro. ¡Asa! Nos vamos a la pausa comercial. Negro, no me apuntes, cuesta de dedo, chingo. ¡Órale, que estamos de regreso aquí en Pato Marte la Noche, un programa interracial, chinos, negritos y patos! ¡Órale! ¡A mamá! Cosas increíbles le comienzan a pasar. Yo le voy a contar a usted, mira, aquí yo tengo un montón de mamitas entre el público de Pato Marte la Noche. Y es que con Lotería Nacional, con dos millones de dólares, a la primera suerte, además de premios de 20 mil dólares en la zona de raza. Y miles de premios más. Mamá está escrito en tu vida. Lo vas a celebrar con Lotería Nacional. El sorteo es el 11 de mayo a partir de las 12 del día. Valor del guachito, dos dólares. Valor del entero, 80 dólares. ¿Qué regalo más espectacular que le puedes dar a mamá es? Dos millones de dólares. Imagínate que tú fueras el suertudo. Empieza a comprar Lotería Nacional porque ya pronto es el sorteo. Y tú, Patito, ¿te imaginas dos millones de dólares? ¿Qué harías? Me imagino, cómo no. Gracias, Chinita. ¿Qué harías? Y te agradezco por el buen deseo. Yo quiero recoger ese deseo y decirte que apenas dos dólares, apenas dos dólares, ese sueño chiquito y el gran sueño, un entero de 80. ¿Qué poco puede costar la consecución, la conquista de los grandes sueños? Y regalarle a la mamá, imagínate. Le das el entero y de pronto los dos millones de dólares. ¡Wow! ¿No? La verdad que sí. Y generalmente la mamá lo que hace es agarrar los dos millones de dólares y darte a ti. ¿No? Y hacer a través de su sueño realidad el verte cumplir los tuyos. Porque eso únicamente, yo recuerdo que mi mamá me decía, me saco la comida de la boca. Yo decía, por Dios, madre, no seas así. ¿Cómo me vas a dar la comida de tu boca? Así que a mi Anita también le mandamos. Un aplauso para mi Anita, por favor. Mi reina. Y te aseguro que cuando te portabas mal decía, ¿por qué me saqué la comida y se la vi el pato? En esta noche seguro que lo está escuchando y está muriéndose de la vergüenza. Este pato, ¿cómo dice esas cosas? Pero bueno, le damos un beso y este beso que vaya a todas las madres que nos están mirando. Cada uno de estos detalles son especiales para ustedes. La tecnocumbia irrumpió en tu vida violentamente, ¿no? Y fuiste una de las cantantes de las musas. Sí, ¿sabes qué fue la mejor etapa de mi vida? Pude disfrutar ahí de mi adolescencia, desde los 15 años hasta los 22, que quedé embarazada de Anita. ¡Ah, carambas! Yo tuve la oportunidad de conocer a personas espectaculares. Mira, recorrer cada rincón de nuestro país, conocer a muchas personas, empezar como que a tener confianza con el escenario y descubrir que eso era lo que yo quería. ¿Ser cantante de tecnocumbia? Sí. ¡Qué hermoso! Sí, la verdad es que sí. Y de allí comienzan las cantaditas, las canturreadas, estas serenatas. Eso, mira, eso es algo como que yo lo tengo guardado. En mi familia, mi papá canta, mi abuelo canta, mi abuela, mi mami Teresa canta también. Este, y mi papi y mi abuelito daban serenatas el Día de la Madre. Ajá, no me digas. Entonces me llevaban a mí de chiquita también a dar serenatas. ¿Con guitarra? Con guitarra. ¿Trio? 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 Sí. ¿Trio? ¿Ya? Trio familiar. Cantando. Sí, sí. Y pues disfrutábamos mucho de eso y desde ahí yo lo tomé como una tradición. Y ahora que ya no lo hago con mi papá y con mi abuelo, trato de hacerlo con mi hermana. Este año me tocará cantar sola, pero estaré en alguno de los hogares de la gente que me quiere. Qué hermoso. Un aplauso, por favor. Oiga. Se va a ir con el mariachi a que vayan esta noche y les den unas serenadas, unas canturreadas, si le parece bien a usted. Lo que pasa es que, ¿cómo te digo? Acá ya me tienen contratado una señora que está allá afuera. ¿Quién? ¿Dónde? Una señora que está allá afuera. ¿En dónde? Allá afuera. ¿En qué parte? Allá afuera. Exactamente. ¿Afuera? ¿Afuera? En la, en la, afuera. Oye, antes que nada, déjenme saludar a las mamacitas que están aquí, un aplauso para las mamacitas que están en el pueblo, en el público. Aplausos para ti. Ay, 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 es que me puse el calzoncillo más chiquito y me aprieta, ay, ay. Duele. Oiga. Oiga, pero. Espera, espera. Espera, 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 espera. Ey, ey. Ey, ey. Oiga, oiga, escuche. La dama le está llamando. Es que, es que parece que tenía, tenía hueco aquí en el pantalón y se metieron las llaves por acá del carro. Uy, no, Dios mío. Eso, ahora sí. Espérese. Ahora sí. Vamos, órale. Oiga, con ese grito todo desafinado me va a dañar la noche y las serenatas y los contratos. No, güera, si ande conmigo con este gancho que yo te voy a dar, te van a salir hartos cachuelos. Vente para acá. Ándele, por favor, sí. ¿Me voy? Si no estás amable. No, no, espera. Te vamos a encargar con este mariachi. ¿Vale? De color negro. No me cojaste la cintura porque me emociono. Pero si no tienes cintura, hermano, ¿qué quieres que te coja? Abusa nada más porque estoy en personaje y no te puedo decir. A ver, te cojo de los hombros. Tienes que caminar así. Así. ¿Y el pañal dónde lo dejó? A ver. Lo que pasa es que recién vengo bajando del caballo. Ah, ya. Ahora sí, mira. Te pones este acá que se pone en la cabeza uno. ¿Ya? Ahí está. Ahora sí. Échate una. Échate una. ¿Una qué? Échate una. ¿Una qué, pues? Ah, sí, sí, sí. Trepemos una camineta. Pero súbanse al carro, pues, por favor. Espérate, espérate. Uy, no. Está muy grande el platillo volador, güey. La señora Moreno que vaya detrás. Tú tienes que manejar, pues, mariachi. Estamos de lado contrario. Eres el mariachi chofer. Ya. Es que no, espera. Ahora sí. Ahí va. Venga, venga, tu canturriada con Ginés Moreno. 20 dólares la hora. ¡Venga! ¿Qué? Espérate. Está muy poco, no. No, no. Este señor me va a dañar el mercado. 20 dólares la hora. ¿Y cuánto? Promoción. 5 dólares la hora. No, oiga, no. ¿No? 5 canciones. 5 canciones por un dólar cada una. No, oiga, no. No. Están bien 5 en 100. ¿Le parece? Bien, bien, me parece un buen precio. Claro. Sí, me parece un buen precio. Le vamos a pagar 100 y te vamos a pagar. No, pues, ya no vamos a comprar ya. Ya, pues, dejemos la ofensa. Órale. Me cobré, me la cobré, bandía, me la cobré. No, me la cobré. Me la estoy cobrando, retaca. Tú y yo, ¿sabes cantar? Ah, por favor. ¡Banda! Échate una. Échate una. Vamos, entonces. Échate una. A mi madre va este canto, hoy que estamos de alegría. Hoy, por ser día de las madres, yo te canto, madre mía. Hoy, por ser día de las madres, yo te canto, madre mía. Te regalo esta canción y un ramillete de flores, madrecita de mi vida, consuelo de mis dolores, madrecita de mi vida, consuelo de mis dolores. Madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón, y te pido, madrecita, que me des tu bendición. Madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón, y te pido, madrecita, que me des tu bendición. Madrecita, que me des tu bendición. Y te pido, madrecita, que me des tu bendición. Y que viva el Día de las Madres. ¡Viva! Ok. ¡Ay, ay, ay! Me está pisando con el tap. Ándele, ándele. Ahí va, ahí va. Yepa, 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 yepa. Ahora sí me gané los 100 dólares. Sí, te ganaste. No, estás como por 50, o era. ¡Conchoso! Podemos, perdón, el público pide, el público pide que repitas la última estrofita, por favor. Me encantó, yo no le había escuchado esa canción, así que la última partecita me harías muy feliz para que me anita. A ver, ¿cuál? Que nos está viendo. Madrecita, madrecita. Ya, ya, madrecita de mi vida. Sí, por favor. Vamos, muchachos. Un, dos, tres, ¡pam! Madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón. Bien. Y te pido, madrecita, que me des tu bendición. Madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón. ¿Qué dice? ¿Cómo? Y te pido, madrecita, que me des tu bendición. Aquí está para darte su bendición. Esta es la sorpresa que te queríamos dar, Ginette. Feliz día de la hija, feliz día de la madre. A las dos. La madre de Ginette. Un aplauso para ellas dos. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso detalle! Quieranse todo lo que... No importa, no se detengan por el tiempo. Hola. Bienvenida. El público le va a seguir aplaudiendo. Por favor, tomen asiento las dos. Si son tan amables. ¡Qué hermoso momento, la verdad! ¿Cómo te llamas? Bienvenida, sí. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Miriam. Miriam, bienvenida a la mamá de Ginette. Muchas gracias, por favor. Mucho gusto, gracias. Ginette, te sorprendiste. No te esperabas. Este es un regalo de Patomarte la noche. El programa de nuestra producción, de todos nosotros. ¿Estás llorando? No, me están sudando los ojos. ¡Oh! Están lloviendo las vistas. ¿Ah? No me lo esperaba. Es que, ¿sabes qué? Yo fui a dejar a mis hijas en la casa de mi mami. ¿Con quién les voy a las bebés, por cierto? ¿Con quién se quedaron las nietas? Miriam. Con mi otra hija. ¡Oh, qué lindo! Todo el mundo colaboró para regalarte este momento. Esto fue una trampa de... ¿Ah? Para tomarte la noche. Para tomarte la noche, sí, efectivamente. ¡Qué hermoso! Gracias. ¿Qué sentiste cuando le viste a Miriam? Ginette. Me dio un nudo en la garganta, ¿por qué? Yo fui allá y me dijo, ¿me mandas un saludo? ¡Oh! ¿Ya? ¿Me mandas un saludo? Y yo le dije, sí. Y me dijo, ¡pobre de ti que no mandes el saludo! Y vas a ver que te voy a dejar las bebés en el terminal. Te estabas olvidando. Te estabas olvidando del saludo. Porque lo que debiste haber dicho cuando estabas por cantar la canción, quiero dedicar esta canción a... Porque yo aproveché para hacer la mañanita. ¿Tú para Miriam? ¿Sabes qué? ¿Qué? Yo no necesito que sea el Día de las Madres. ¡Bien! Ese es el... ¡Witig, witig! Ese es un... Esa fue una... Ella sabe cuánto yo la amo. Ella sabe que yo la amo los 365 días del año. Y cuando nos toca 366 también. Ella para mí... Es como una madre. No, pues ha sido un ejemplo. Es mi madre. Ha sido un ejemplo. Y yo la admiro mucho. ¡Qué hermosa! ¿Por qué? Por lo valiente que es. ¿Qué ha sido? Por lo fuerte que es. ¿Qué ha sido? Ha sido y será. Claro. Y por todas las cosas que aprendo de ella día a día. Tal vez no se lo digo siempre, pero... Sí, para mí es mi chica súper poderosa. ¡Oh, qué hermoso! Sí, sí escogerías... Si te pediría que escojas de los millones de cualidades que seguramente debe tener Miriam. Una. Una sola. ¿Cuál destacarías en este momento para decírselo a ella? La lealtad que tiene. La lealtad. Es una mujer leal. Ajá. Miriam. Miriam, bienvenida primero. Muchas gracias por habernos ayudado a regalarle este momento de emotividad. Una pregunta muy importante. De tantas cosas que tiene tu hija, ¿cuál es la que más te ha enorgullecido como madre? Bueno, en verdad, lo que me ha enorgullecido de Ginette es que ella ha sido una excelente hija. Ajá. Una excelente hermana, una maravillosa madre y un ejemplo de esposa. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! De su carrera, reina del camal, cantante de las musas, presentadora de televisión, ha ido siempre para arriba, ¿no? Así es. Desde muy pequeña siempre ella tuvo esos atributos. Siempre quiso ser una presentadora, siempre. Ajá, ¿así? Sí, de siempre pequeña. ¿A quién miraba en televisión y decía yo quiero ser como ella? A Shusha. ¿A Shusha? Sí. ¡Ah, Shusha! Sí. ¡Qué hermoso! Sí, esa era su artista favorita. ¿Ah, sí? Sí. Incluso ella en la escuela era la Paquita. Oh, no me digas. Una de sus Paquitas, sí. Siempre cuando cantaba era Shusha. ¡Qué hermoso! Shusha ni me conocía, pero yo era su Paquita. ¡Qué hermoso! Claro que sí, esa es la magia de él. Siempre tuvo la admiración por ella. ¿Sí? Algún rato, quién sabe, ¿no? Un programa infantil. Y por los rubes me decían Shusha y yo no creía en nadie. Ajá, ajá, ajá. No, es verdad. Y siempre tuvo la esta de ser presentadora, de ser cantante. Bueno, lo cantante ya es por naturaleza. Tuvo un programa infantil, ¿no? Mini ídolos. Mini ídolos, sí. O sea, fue tu primera, el acercamiento más grande, de pronto, a lo que es el mundo de la conducción infantil, ¿no? Y el más difícil. ¿Cómo te sientes? ¿Has hecho cosas como Baila la Noche, que es un programa súper lanzado? Báilalo. ¿No? ¿Ah? Báilalo. ¿Báilalo? Báilalo. Es diferente a Baila la Noche. Ah, no es lo mismo. No. Ya. ¿Qué es un programa más lanzado, no es cierto? O de concursos. Has tenido el programa que estás en hoy Divinas, que es una revista para mujeres. Sí, una revista familiar. Y niños. De los tres públicos, tú me dices que el más difícil es de los niños. Sí. Pero ¿con cuál tú te quedarías? Yo creo definitivamente que con el de adultos, con el de las amas de casa. ¿Por qué? Porque los niños, yo los amo, me encantan. Pero ¿sabes qué? Eso para mí es definitivamente un reto. El tener que pasar esa barrera, decirle las cosas a los niños continuos, en no saber cómo decirle al niño que está eliminado de la competencia. A mí no hay nada en la vida que me duela más que ver a un niño llorar. Y en ese programa yo lo viví todo, definitivamente todo. El ver a niños llorar, ver a niños sonriendo, ver a niños hiperactivos. O sea, ese tipo de emociones tuve que vivirlas juntas a lo largo de tres o cuatro meses. Y para mí fue muy difícil. Manejar, ¿no? Tolerancia, paciencia. Sí. Y también esa parte lúdica que tú tienes que sacar. Y el corazón de madre, pero llegaba un momento en el que tú decías, ¿qué hago? O sea, estabas al aire y le decías que todos tenían que estar sentados y de pronto todos comenzaban a correr. ¿Y qué hacías en ese momento? ¿Cómo los controlabas? ¿Cómo les decías? Les tenías que comenzar a contar y a decirles que venían a la mano con Quilluda y el fantasma y ese tipo de cosas para que se puedan sentar. Para mí fue lo más difícil que he podido haber hecho en mi vida. Oye, el mejor día de la madre, Miriam, después de este, quita este, ¿no? Que tú, así yo te pido, por favor, que recuperes de tu memoria. ¿Cuál ha sido, así, algo que haya pasado especialmente como para que tú nos lo cuentes y lo podamos disfrutar todos juntos? ¿En qué forma? El que te parezca, sí, que no haya sido, porque normalmente los días de la madre, ¿cómo eran, Ginette? En tu casa. En mi casa, toda la familia reunida, mi papi, llegábamos de dar las serenatas toda la noche y en la mañana le dábamos la de mi mami, ella no sabía a qué hora íbamos a llegar y luego de eso la comida en la casa, la fiesta en la casa. O sea, si en mi casa no había fiesta, no era familia. No era familia. Ah, son fiesteros. Claro. Ya. Entonces, eh... Por favor, me invitan a una de esas, sería un honor poder participar en una de esas fiestas, sería... No me responsabilice de cómo llegues a tu casa, pero de que estás invitada, estás invitada. Esa es responsabilidad mía, pero la invitación... Voy a hacer la vuelta del músico. Claro. Ustedes me hacen llegar, yo veré cómo me regreso. Claro. ¿Cierto? Sí. Pero, este, ¿cuál fue dentro de esos días de la madre? Un día especial, particular, distinto de lo que eran normalmente los días de la madre en la familia Moreno. Yo creo que fue en el que todos pudimos disfrutar de la primera nieta de mi mami, de mi primer día de la madre. Porque he bebido días de la madre como hija, no como mamá. Ajá, como mamá. Y todos disfrutamos de tener el día de la nación abril y en mayo era el día de la madre y todos tuvimos que disfrutar de eso, diferentes emociones. Ella como abuelita, yo como mamá, todo fue diferente. Abuela guapa, ¿no? Joven, además. Sí, señor. Bueno, te tengo a alguien que te va a lanzar al ruedo. Nada más y nada menos. Tú tienes que, con toda la valentía, además, eres una mujer, personalidad de televisión, eres una profesional de la comunicación, así que creo que muy poco podemos hacer que te pueda sorprender. Así que tú vas a tener, con tus nervios y acero, que soportar, que te lancemos y te pongamos en evidencia, puesto que nuestra producción ha trabajado, ¿no? Delicadamente, detalladamente, para encontrar a alguien que te pueda delatar y contar algo muy personal de ti. Tu mejor amigo. Vamos a rodar videos, señoras y señores. Para tomarte la noche, develamos un aspecto oculto de la vida de Ginette Moreno. Después usted, con permiso. Uno de los anécdotas que más recuerdo de Ginette Moreno es cuando nos fuimos de vacaciones a República Dominicana. Señores, en República Dominicana teníamos harta sed que íbamos a tomar agua o comer heladitos o algo. Y viene un señor que vende helado y Ginette le pide un helado. Pero lo que ustedes no saben es que el señor le dice, cuando ella le pide, déme un helado, el señor le dice, ¿cuántas mamaditas quiere? Y viene asustada, imagínate, mamaditas le dicen a los helados en República Dominicana. Ginette, te queremos mucho, te decimos un feliz de las madres y te amamos, amiga. Besos, Dios te bendiga. Caramba. Andrés, tu mejor amigo, ¿no? Sí. Quien se ríe sola, aunque tú te estás riendo con Andrés. De su picardía se acuerda, dice el refrán. Es que, ¿sabes qué? Yo voy y le digo, tiene helado de coco. Y él me miraba, como, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? Y dice, ¿y esta mujer qué le pasa? ¿Qué me está diciendo? Y yo le dije, ¿cómo se llama eso? Porque entendí que no se llamaba helado. Y él me dijo, ¿cuántas mamaditas quiere? Y yo, yo le digo, señor, ¿sabes qué le pasa a usted donde vaya a Ecuador a vender mamaditas? Por favor, ¿cuántas mamaditas quiere el público? Fue terrible promesos, mi Andrés. Claro, es como. Te amo, amigo. Sí, ¿sabes qué es mi mejor amigo? Él ha estado conmigo en los momentos más duros de mi vida y los más felices también. ¿Y pediste la mamadita o no? Obvio, pues. Sí, y te la pegaste. Claro. Pero, por supuesto. ¡Tres! De tres. Pero yo estaba así, déme otra, oiga. Y después le devolví a la funda y le decía, oiga, me salió igual de otro. No contenta con la primera mamadita, pidió otra y otra. Vamos, que todavía esto no ha terminado. Esto apenas fue la entradita, ¿no? Ya. Vamos a ver cuál es la segunda experiencia en la que no lo cuentas de Ginette Moreno. Segunda anécdota de Ginette Moreno, señores. Como toda ecuatoriana impuntual, como toda ecuatoriana que deja las cosas para última hora, un año nuevo quería buscarse unos zapatos amarillos en la bahía donde los chinos. Y yo la acompañé a Ginette Moreno a comprar sus zapatos amarillos, como ella le dice a los chinos. Pero como había tanta gente, porque fue un 31 a las 4 de la tarde, nosotros con Ginette íbamos y fue gente alrededor de nosotros. Y yo comencé a decir, señores, señores, pila, pila, que Ginette va a c*****. Y la gente se iba abriendo, obviamente pasamos rápido. No, no puede ser. Andrés, eres el peor, ¿cómo vas a contar eso? Hacías del número uno, estaba anunciando el número uno del número dos. ¿Te hacía pipí o popó? ¿Ah? Aparentemente era popó, pero era para pasar. ¿Tú sabes cuánta gente hay en la bahía el 31 de diciembre a las 4 de la tarde? Es que a mí se me ocurrió ir a comer unos zapatos amarillos de los chinos. O sea, solo a ti. No, es que yo era así, pues ahora ya no, ahora compro los chinos. Pero en ese momento compraba los chinos. Y yo iba, no, quiero unos zapatos amarillos, vamos donde los chinos, porque yo vi unos hermosos. Oye, pero no era necesario, únicamente el interior, tenía que ser además zapatos amarillos. Amarillo patito. Sí, y yo iba, quiero chapato amarillo. ¿Chapato amarillo? Chapato amarillo. Oye, la gente se abría, por supuesto, tú eres famosa. Y en la bahía, bien, y no veo que se hace caca. Así. ¿Algo así? Y en esta que se hace... Y todo el mundo abría y decía, uy, no, Dios mío, esa niña con esa cosa tan grande nos mata toditos. Terrible. Un aplauso, por favor. Yo todavía estoy enfermo. Me disculparán. Andrés, eres el peor. Dime que ya no hay más, por favor. Pero, ¿ah? Ya no hay más. Sí, todavía tenemos, pero la peor tenemos para el final del programa, porque no te la vamos a lanzar en este momentito. Así que, pero antes, vamos a tomarnos, hijos, vamos a tomarnos una copa repleta de suerte. Repleta de uno de mis lácteos favoritos. Sabías que la leche es nutritiva y te da mucha energía. Tres lácteos al día, fuerza, vitalidad y energía. Brindo por las madres, por el amor de madre. Brindo por ustedes y brindo por nosotros. Salud. Larga vida. Al Ecuador, larga vida para tomarte la noche. Chinita, querida. Patito, querida. Usted en algún momento va a ser mamá y va a ser una mamá muy bonita. Así que, ¿cómo te imaginas el momento en que ya venga una criatura y te diga mamá? Uy, primero que voy a parecer piola con nudo cuando esté embarazada. Uy, chiquita. Para eso, porque yo soy flaquita. Y chiquita. ¿Va a ser una bolita? Y va a ser una pequeña bolita, sí. No, no, no. No estoy a años luz de eso, no. Pero dígote, ¿tú crees que vas a conmoverte? Te va a robar el corazón. Así dicen. Cuando seas, ¿no? Espero yo. Sí, va a ser así. Espero yo. Te lo deseo, te decreto, es más. Pero todavía no. No, 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 hombre. 30 años después. Oiga, Patito, yo le cuento que Arauz nos está viendo y me dijo que le diga a Ginette que le diga de parte de soy el medicado para, 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 para. Así me dijo. Tan bello. Solo estoy repitiendo lo que me dijo. ¿Cómo dijo? Me dijo que le diga de parte de soy medicado para, 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 para. Para, para, para. Me encanta. Me encanta. Un beso para Víctor Arauz, que debe estar, Rojito, en este momento. Besos, eres lo máximo. Te adoro. Bueno, vamos a empezar con los quacks para nuestra invitada. Y el primero es de Blackberry Manson. Ginette, ¿qué es lo más bonito que te han regalado el día de la madre? ¿El regalo más bonito? Mi primer aire acondicionado, hermano. El calor azul. Rorro, fue Rorro. Me encanta. Fue Rorro. El primer aire acondicionado. Dejar el ventilador para el aire acondicionado. Ay, es lo más. Vamos con el segundo cuarro. Arroba Spidermamán. Ginette, ¿podrías dedicarle una canción a las mamás que están viendo el programa? Por supuesto, claro que sí. Mira, hay una canción que a mí me encanta y es en la que todos le agradecemos a la mamá. Así que yo solo le puedo decir a tu mamita, ¿cómo se llama Spidermamán? Spidermamán. Dejémoslo en Spiderman nomás, doñañito. Y dice, gracias por saber comprenderme y saber reprenderme cuando se obra mal. Gracias por todas esas cosas, por la palabra hermosa de decir mamá. Para tu mamita Spiderman y para todas las mamitas que deben estar viendo en este momento y a mi mami. Precioso. Hermoso. Esos fueron nuestros cuatro patitos, pero antes de irme tengo que agradecerle a Sandy Fashion por el vestido que me ha dado el día de hoy. Oh, guapa. Mira nada más mi espalda. Qué curvas. Mira esto, qué bonito. Oh, sí. Ya. Lo puedes encontrar en Policentro y Plaza Mayor. Así que mira que ya mismo se acerca el Día de la Madre. Ponga tu mamita guapa y tienes que ir a donde Sandy Fashion que la va a poner guapísima. Ahora sí, Patito, continuamos con más del programa. Muchas gracias, mi querida China. Vamos a ver este momentito, señores y señores. Se llama Momento Mariachi. El momento que lo vamos a proponer a través de Patomarte la Noche. Es un momento que después de haber cruzado esa línea filosa de la medianoche, es necesario e impostergable. Así que hemos tenido que contratar a uno de esos extraños personajes vestidos con sombrero de a la ancha y vestidos con luces, etcétera, etcétera, etcétera. No hemos escartinado esfuerzo ni sentado alguno para tener al único mariachi negro de todos los mariachis que hay al norte del Distrito Federal, señores y señores. Aquí nuestro mariachi oscuro, directamente desde México para el Ecuador. Oye, pues esta es la sombra del mariachi. Sombra del mariachi, sí. Cuidado, cuidado. Y a mí mismo tengo que ir a hacer un casting para la tercera parte de Esperado. ¿Cómo? ¿No les gustó el chiste? Claro. No, no. Pero si fueran los del Pato, ahí sí. Rímonos. Aunque obligados se ríen con los chistes del Pato. Aquí, señores y señores, yo les tengo unos pequeños presentes para su mamacita. Véngase, llené para acá. De Sharo. Véngase, la otra. Voy para allá. Mariachi Sharo. ¿Con sombrero o sin sombrero? No, 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 tranquilo. Oye, esta vecina, cómo me hincha la oreja. Véngase, la otra retaca esa que está acá, véngase. Véngase, la que se le escapó a Blancanieves, la enanita. ¿Quién habla, moreno? No. Esta cuando se embarace va a parecer espulpero preñado. Toma tu maduro. Ay, el cañoncito todavía me sale. Espérate, oye. Oye, por cierto que tú admiras a Sharo, me dijeron. La admiraba. No, mentira. Que quiere ser animadora como ella, ¿cierto? Ya, dejemos las ofensas. Mira, aquí yo tengo unos cuantos regalitos que tú le puedes dar a tu mamacita. A ver. O no, mejor que te pueden dar a ti. A ver. Ya, te comento. Por ejemplo, esto allá en el estado de Michoacán, se lo utiliza para... No. Dejémoslo ahí nomás porque el horario no lo permite. Eso no es Michoacán. Tenga acá. Eso se utiliza para... ¿Para qué? A ver. Para hacer chucula. No. No. Yo como que mejor me voy. No, pero es que yo... Muestra, muestra el regalo. Muestra el regalo. ¿Qué? ¿Para qué sirve ese regalo? ¿Para qué puede servir ese regalo? Pero es que no sé si es una tusa de choclo o es un maduro. No, esto es para limpiarse en el baño. Ah, la esponja para la espalda. Y yo que no sabía. Y si tienes las canillas casposas también para las piernas. Ahí está. A ver. Los callos. ¿Cómo te limas el callo? ¿Cómo te limas el guanete? Los callos. Ahí está. Los callos. ¡Ándele! ¿Qué? Oye, ni digas, Fo, que mis pies los llamaron para sacar una nueva fragancia de aromatizar. Ajá, sí. A ver, China. A ver, sácame ese. Este de aquí lo saco yo y yo explico para qué es ese. A ver. ¿Por qué? Aunque la productora me va a retar, pero bueno, no me dice que me voy a explicar la invitada. Saca esta hierba. ¿Para qué serviría para la mamá? Para los cangrejos. Muy bien, bueno, bueno. Le queda delicioso con esto. No tienes... Es más, en mi barrio esto lo utilizan para la fritada. Te queda deliciosa. O sea, después de esa buena fritada te puedes jugar todos los partidos que seas. Mira, hermano. En mi barrio eso se lo utiliza para otra cosa, pero no lo puedo decir porque la censura nos obliga. Fritada pata gorda. En mi barrio para el cangrejo y para el chancho. Es la fritada más relajada. ¡Cállate! ¡Cállate! La china, china. Ah, no, la invitada. No, tiene que ser la invitada. Sí, sí, entonces va en español. Fritada pata gorda. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. A ver, chica. ¿Para qué usted le regalería eso a su mamacita? Esto. Ah, sí. A mi mami. O a usted, a ver, a usted. A ver, espérate, déjame verlo completamente. Acá, muestre para esta cámara que está acá. A ver. A la cámara. A mi mami, esto. No, para usted, digo. Ah, para mí. A usted. Para una buena reconciliación con el rorro, espérate. Ah, carambas. Solo esto. Y lo de acá, espérate. A ver, espérate, yo le tengo el... Se lo hace así. Le tengo que póngase el antijás. Espérate. Y el de acá... Ah, como Rambo. Lo utilizaría para esconderme cuando lo siga en la discoteca y ande con otra. ¡Oh! Cuidado, rorro. Ahí está. Peligro. Está que se ríe. Tiene doble uso. A ver, espérate, ponga eso por ahí, ponga eso por ahí. Ya eso se lo va a llevar usted ahorita a su casa ahí. Ahora en la noche le da un buen agasajo al rorro. A ver, esto de aquí, ¿para qué? A ver, a ver. Espérate que se le quedó una pluma pegada en la ceja. Sí, en la ceja. Y ahí está. Ahí está. A ver, sé como que se me sale medio colombiano el mexicano. ¿Y esto qué? No sé. Tú tienes que... Es un tamagotchi. Ah, ya. Con esto de aquí, en mi barrio pesan las libras de la carne. Pero con esto no pesa mucho. Pero para una madre, ¿para qué le sirve, güey? Para pesar cuánto hizo el bebé en el pañal, pues. Muy bien. Pones el pañal ahí y ves cuánto. Está buena, está buena. Así es, dice, hizo menos, está estreñido. Tiene buena... Se comió plomo. Tiene buena imaginación esta güera, güey. Mira, y este de aquí, ¿para qué le... Está estreñido. ¿Para qué serviría este? Sácalo. Tiene que... Espera, yo te ayudo porque después vas a dañarla. Y después se quedan sin café los chicos de producción. Espera, espera. Ay, cuidado, negro. Espera. Ahora, sale, güey. Sale. Sale. Está con vida. Espera, ahí está. Lo desbaratado. Ya, 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 ya. Ay, esto es fácil. Ajá. Esto aquí yo lo utilizaría para pasar despierta toda la noche, hermano, porque es la única manera de estar despierta. No puedo. Sin café no podría. ¿Por qué? Porque no, no puedo. Yo me duermo tempranito. ¿Pero eres cafeinómana? No. ¿Ya sacamos todo lo... Yo lo utilizaría para dormir. Sí, ya sacamos. Le choqué a la china. Ya salieron. Ya, pues, güey. Estás que me choques, me choques, me choques, me choques. Uy, perdón. Oye, ¿y cuál ha sido el mejor regalo que te han dado a tu güera? El mejor regalo. Aparte del aire acondicionado que dijiste. Oye, sí, del calor está terrible. Ya. El mejor regalo. El carro, diga, el carro, el carro. Ah, el carro. Eso, 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 eso. Y quién se va a resentir con un auto. Sin ser mamá, cualquiera lo celebra. Mamá, lo extraordinario empieza ya. Con Lotería Nacional, son dos millones de dólares a la primera suerte. Además, tres premios de 20 mil dólares en la zona de Raspe. Y miles, miles, miles de premios más. Está escrito en la vida de todas las mamás del Ecuador. La suerte, seguro te toca. Sorteo del 11 de mayo a las 12 del Meridiano. Valor del guachito, dos dólares. Valor del entero, 80. Qué fácil, qué fácil, qué barato te puede salir la realización de tus grandes sueños. Nos vamos al corte, señoras y señores. Cortamos nuestro programa por un momentito. Y estaremos retornando para decirles a todas las madres, yo amo a mi mamá. Regresamos. Así es, Patito, nos vamos. Son las 12 horas con 25 minutos. Ya estamos en los primeros 25 minutos del día sábado. Así que pónganse pilas. Ya compraste regalo para la mamita. Ya aquí estamos de regreso con más en Pato Marte de la noche con nuestra invitada especial, la siempre guapísima Chinette Moreno. Bonito. ¿Qué pasa? Bonito. Así que raspo, raspo, raspo y raspo y nada que me gano. Pero ¿sabes qué? Y te estás dañando las uñas. Por supuesto, me daño las uñas, pero no importa. ¿Sabes por qué? Porque ahora mis raspaditas me dan una segunda oportunidad de ganar con mis boletos no favorecidos. No. ¿Cómo lo haces? Entras a www.loteria.com.es, registras el código que está en la parte posterior de tus raspaditas. Este que está aquí. Aquí está. ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? Aquí hay uno. Mira. Ahí está. Lo registras y listo. Participas por el sorteo de cinco tablets, una cada semana. ¿Cómo lo haces? Tienes que consultar las fechas de sorteo en la página web. Ya sabes, ahora tus raspaditas de un dólar, recuérdalas, de un dólar, te dan una segunda oportunidad de ganar. No las botes, guárdalas porque ahora son un tesoro. Bueno. Y tú, patito, ¿qué esperas para ganar? Yo nunca esperé, chirita querida. Yo ya gané. Soy un ganador porque esa segunda oportunidad de ganar siempre la utilizo. A ti, Ecuador, ¿qué esperas para ganar? Bueno, yo les tengo, yo les tengo una sorpresa a mis señoras queridas, a las mamás más bonitas, del público más bonito del mundo. El público de Pato Marte de la noche. Le hemos preparado con el mariachi sueño de México. Pues una canción, una canción del famosísimo y nunca bien ponderado Javier Solís, que ustedes se acuerdan, ¿no es cierto? Maestros, después de ustedes, esta serenata del Pato. Dice. ¡Ay, ay, 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 ay! Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda, verterla a tus pies, para poderte demostrar que más no puedo amar y entonces morir después. Y sin embargo, tus ojos azules, azul que tienen el cielo y el mar, viven cerrados para mí, sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad. ¡Para ustedes, mamá! Sombras nada más, entre tu vida y mi vida, sombras nada más, entre tu amor y mi amor. Tu presencia y mi asignión, en mi vida suelo, me separas tu amor. ¡Fabuloso! ¡Un aplauso, por favor, mariachi sueño de México! Y el mariachi negro, caray, caray. Estamos perdiendo plata. Yo quisiera que, yo quisiera que, venga. Estamos perdiendo plata. Ey, ey, tú, ven acá. Yo. Ven. Cállate, ven. Que venga y que se cante, se eche una canturrea ahorita con los mariachis. Que se ha quemado el mariachi, dice. Acapela, acapela. Échate una, échate una. Échate una. Se incendió Chapultepec. ¿Cuál pides? Ay, cualquiera, dice. Ay, ay, cualquiera. Pero vamos, pum para arriba, vamos. Pero que yo me la sepa. Claro, una que tú te sepa. Vamos, pum para arriba, vamos. A mi madre va este canto, hoy que estamos de alegría. Hoy por ser día de tu santo, yo te canto, madre mía. Hoy por ser día de tu santo, yo te canto, madre mía. Te regalo esta canción y un ramillete de flores. Madrecita de mi vida, consuelo de mis dolores. Madrecita de mi vida, consuelo de mis dolores. Gracias, gracias. Madrecita de mi. Gracias, gracias, gracias. Ya, tranquila. Sin multiproductos ni nada. Nada, nada. Esto no es reality. No, lo hizo bien, lo hizo bien. Pero por lo menos debé los multiproductos. Eso bien. Espérate, espérate. ¿Qué pasó? Espérate, un multiproducto. Toma, para que llames al güero este cuando esté allá dormido. ¡Ven a lavar los platos, oye! No, mejor lo aprovechamos ahora. ¡Lleve su serenata, llévela, llévela, llévela! ¡Muy bien! Muy bien. Yo compro una serenata de Ginés Moreno. Vámonos en este momentito. Gracias, Ricardo. Digo, mariachi quemado. Mariachi negro nomás. Ah, perdónenme, pero la china me dijo que se ha quemado el mariachi. Es una hurraca. ¡Cállate! La china no tiene por qué estar haciendo cosas en mi vida, la china. ¡Nada, de acuerdo con vos, tachos! Gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo. La china es una muchachita. Muchas gracias. La chilindrina esta. ¡Ja! Bueno. ¿No tiene bigote? ¡Ja! Bueno. Bueno, les tengo que decir, y les tengo que contar ahorita. Sí, cuéntame. Mi querida, hasta este momento. Muchas gracias. Un aplauso para los mariachis, por favor. Grandes mariachis. Gigi, ¿cómo te decían de chiquita? ¿Quién es? Debiste haber sido bonita, sí, con tus rubios. Bueno. ¿Ah? De chiquita, traviesa. Puse una puerta en Twitter y decían que me parecía Mondaini. Ah, no me digas eso. Toda rubia. ¿Sí? Toda rubia. Este es mi color de cabello. Sí, ese es el... ¡Ah, carambas! Igual que tu mamá. No, mi mami sí se lo pinta. ¿Sí se lo pinta? No, mentira. No, sí se lo pinta, sí. Ya le mandaste a la piscina. Oye, nosotros tenemos una pregunta que se llama la pregunta ciega. Claro. Como bien lo dice y se intitula. La pregunta ciega cae y nos cae del cielo desde nuestro programa anterior. Nuestro invitado el día de ayer. Sí. En este caso, el Masi José Maldonado. El eterno compañero del presidente de la república. El Robin de nuestro presidente. El Masi. ¿No? El Masi. Nos dejó votadita. Hace una pregunta sin saber que eras tú nuestra siguiente invitada. Así que la pregunta ciega, señoras y señores. Muy atenta y con los ojos y las orejas con alas. Ginette Moreno. Esta es la pregunta. Masi, su turno. En los momentos de tensión, ¿qué es lo más adecuado para no entrar en esa onda de estar súper preocupado? Masi me la pone difícil. En los momentos de tensión no hay nada mejor que arroparse de pie a cabeza y que te empierne. Una chacadita. Se te va el miedo. ¡Rorro! El empiernador. ¡Qué linda! Se te va todo en ese momento. Me encanta la forma. Me encanta la forma. No hay nada mejor que que te empierne. Claro. Te tienes la pierna encima. Una doble Nelson. Tu colcha de carne y hueso. ¡Oh, qué chévere! Y con el Rorro te encuentras donde tres plazas, ¿no? Que es un poquito gordo. Venga, para acá. ¡Qué hermoso! Un aplauso, por favor. Ahora, exactamente, exactamente, y con el veneno que quieras meterle, o sea, it's up to you, dicen los gringos. Métele lo que quieras, meterle el centro a donde sea. El día lunes, nuestra o nuestro siguiente invitado te va a escuchar con la misma atención que le prestaste el día de hoy al Masi. Así que, señoras y señores, en silencio, vamos a escuchar, esta es la pregunta ciega que formula Ginette Moreno. ¿Qué es lo más asqueroso que te ha tocado comer? Tú sabrás qué responder. ¡Perfecto! Sabrás si es comida, sabrás si... no sé. Ginette se está quejando a la producción de que no ha venido la segunda copita de vino, ¿no es cierto? Así que, cumplo con ser su gran mensajero. Vámonos en este momentito, tres cosas que usted no sabía de Ginette Moreno, así que, ella también se va a enterar. Vamos ahí, Ecuador. Cosas de Ginette Moreno que ustedes no saben, señores. La primera, que ella pasa comiendo todo el día, señores. Ella puede comer mucho más que un maestro que trabaja en construcción. Se puede comer un arroz con menestras, dos arroz con menestras, se come hasta lo tuyo, pero ella no se llena. Esa es la primera. La segunda, señores. Con Ginette Moreno, mira, no te pelees nunca. Persona que se pelea con Ginette Moreno, ella no descansa hasta ver sangre o desquitarse. Ginette Moreno como amiga es una excelente amiga, te da la mano, te da de comer, te ayuda en lo que sea. Pero cuando se pelea contigo, has muerto para Ginette Moreno. Tercer cosa que no sabes de Ginette Moreno. Ginette Moreno es una persona normal y común y diría, pero bien chola, chola, como yo le digo. Ella va a la bahía, compra su ropa, sus calzones, todo. Imagínense que ella prefiere gastar 20 dólares en una parada para Navidad que 100 dólares. Son cosas que tú no sabes de Ginette Moreno. Bien. Uy, te mandó. Menos mal, me tendrías que guardar los secretos, Andrés, gracias. Menos mal, menos mal que tu mejor amigo, ¿eh? Déjame decirte. Imagínate lo de enemigo. Imagínate lo de enemigo. Oye, ¿en serio eres implacable de enemiga? Sí. ¿Sí? Yo siempre digo que como amiga puedo cometer errores, pero como enemiga soy perfecta. Oye, ¿te doy una mejor frase? Sí. Como buena, buena, pero como mala, muy buena. Ay, está bien, está bien, está bien. Esa es perfecta. Nos vamos a un corte, señores y señores. Espero que estén disfrutando ustedes con nosotros. Nosotros estamos disfrutando. ¡Mamá! Mamá, estoy saliendo en televisión, por fin. Después de siempre, siempre soñaste en mirarme. Yo creo que todas nuestras mamás tuvieron esa ilusión, ¿no es cierto? Así que ustedes, señoras queridas, en algún momento van a tener también su oportunidad. Así que la están teniendo y la están recibiendo nuestro homenaje. La negrita que se está, que está más meditabunda que nunca. Y bueno, todos nosotros haciendo esta fuerza y esta gran alianza en favor de la mamá. De los mismos creadores de Mi Mamá Me Mima. Señoras y señores, en esta noche, para tomarte la noche, presenta Yo Mimo a Mi Mamá, Mono. Nos vamos a una pausa comercial y menos mal que yo si me llevo muy bien con la Ginette. Por eso me va bien en la vida. Nos vamos a una pausa comercial. Ya regresamos. Siga sonriendo, mamita. Siga, siga. De regreso y ya estamos despidiendo nuestro programa aquí en Pato Marte. En la noche la hemos pasado muy, pero muy bien. Patito. Muchas gracias, Mono. La verdad, conversando tantas cosas con Ginette. Ha sido un placer conocerte y haberte podido tener aquí y compartir tantas cosas tan privadas y a la vez tan públicas. Porque merece todos aquellos quienes te aman, quienes te admiran, conocer un poquito más y llevarse esa parte del corazón que tú les has ofrecido en estos 60 minutos y un poquito más de tu vida. Gracias a todos ustedes por la invitación, gracias a la producción, gracias al mono, tienen idea, lo espectacular que es el mono. El mono, nuestro mono de arriba. El mono fue mi jefe. Gracias, Monito, por confiar en mí, por descubrir mi talento. Lo máximo, linda, querida, eres lo máximo. Y gracias a todos ustedes. Gracias, Pato. El gusto ha sido mío de compartir con ustedes. Espero que se repita la invitación. A Rorro también, al esposito que ha aguantado estoicamente las cargadas del mariachi quemado. Muchísimas gracias, mariachi quemado. A ustedes, buenas noches. Un saludo para todas las mamas. Chao. Mames. Muchas gracias, China. Chao, señoras y señores. Nos vamos. Chao. Buenas noches. Buena gente. Vamos a decirles adiós, señores. El Día de la Madre este domingo tiene que ser festejado con todas las de ley. Un abrazo grande a todas las madres presentes el día de hoy en el programa. Besos queridas, bellas, hermosísimas. Hasta mañana. Buenos días. Ecuador.